Cha, 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 happy birthday, cooking birthday, happy birthday to you. ¡Bravo! ¡Que le sople! ¡Bravo! ¡Ay, no le viste ese ramo de flores! ¿Que le muerdas? ¡Hazte por acá! Si quiere morderle de chocolate, es más feo. ¡Ahí está! ¡Muérdeme! ¡Chiquito no va! ¡A poco! ¡Están bien a donde está parado! 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 ¡Otra vez, otra vez! ¡No se vea! ¡En el otro aquí, en el otro! ¡Cámbiense lo está aquí! ¡Aquí! 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 ¡Aquí está! ¡Muérdeme! ¡Muérdeme! No, ¿por qué? Ahora sí, muérdela. Dale papel, no puedes respirar. Dale papel. Mira, Cami. Mira, Cami. Casi se iba ella. ¿Ya qué es? Cami. ¿Qué es? Cami. No se me ha caído de los lentes. ¿Y si alguno ya te lo piso? No, 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 no. ¿O no había visto que quedó en la letra? Ahí está. Dale los lentes que se los pongan. Le echaron sus narices. Un ojo, mamá. Un ojo. Oye, si tiene un pedazo en el pastel. Un ojo. ¿Cómo que se ha quedado un ojo ahí? ¿No? Dices que ahí en el lenguaje se ha quedado un ojo ahí. Oh, se quedó un ojo. ¿Qué? Ya. Te voy a cobrar ya porque sale el día. Qué maldosa mi placa. Vamos a hacer un vuelo así. Ahí va en el baño. Es el que te guarde la carita. El el uno va a quedarte a la voz. Esta es al hotel. Aquí el mundo. A ver. ¡Oh, sí! ¿Qué es eso? ¿Quieres chocolate? ¿Quieres chocolate? ¿Quieres chocolate? ¡Ah! Guate. Yo quiero chocolate. ¿Para que quiera? No, 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 no. No, 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 no.